Comunidad Estudiantil del Colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio se reunió con la Secretaria de Educación en busca de una solución a las problemáticas que se presentan en la institución. Jairo José Lora, personero estudiantil, habló acerca de los temas abordados en esta reunión y los acuerdos a los que llegaron. El 1 de abril ya van a venir el personal de limpieza, el diaseo y hablamos sobre otros temas como el poliseo, Los botiquines en la institución, la enfermería, hablamos de la seguridad en la institución, la luz básicamente, la seguridad y no va a haber más paro. Ya definitivamente vamos a tener clases normales, ya llegamos a un acuerdo, ya nos dieron las soluciones, nos explicaron de las mejores maneras. Asimismo, Maribel Benítez, secretaria de Educación, se refirió al diálogo sostenido con los representantes de la institución educativa y explicó las situaciones por las que aún no se ha podido solucionar temas como la falta de aseadora en los colegios. Hoy llegamos a la conclusión que es necesario que entre todos colaboremos para este tema de aseo. ¿Por qué? Porque la Secretaría tiene los recursos, tiene una licitación que está en curso y que es necesario que respetemos los tiempos de la licitación. En este momento prácticamente necesitamos que nos ayuden con estos ocho días hábiles que quedan para poder ya dar el inicio del contrato. Por eso consideramos que el plan de contingencia nos puede ayudar a menguar un poco la situación del aseo en las instituciones educativas, tal como se lo dijimos ayer al Diego Hernández, como se lo hemos dicho al Industrial y a todas las instituciones educativas que nos comentan al respecto del aseo. Por eso hoy les decíamos a los estudiantes que era muy importante que ellos también nos ayudaran a cuidar el colegio, porque también hemos encontrado situaciones en los baños donde tapan los baños con botellas, con plásticos, dañan las tapas, parten los inodoros, o sea, todo este tipo de cosas tenemos que entrar entre todos a cuidar los colegios porque esto es un bien público, es un bien para todos. Luego de haber participado en este espacio de diálogo, la comunidad estudiantil espera que desde la Secretaría se cumplan con los acuerdos planteados en el tiempo estipulado.